... ... ... muy bien amigos de su canal de salvador en el campo aquí estamos con los amigos de proveedores orientales en usulután en esta feria de la semilla y cuéntenme amigos a qué contactos pues pueden llamarles y preguntar cotizar los productos que ustedes venden qué productos ofrecen ustedes acá nosotros lo que tenemos ahorita son sistema de riego por goteo por aspersión tenemos nuestros equipos estil desde la motisierra de 14 pulgadas hasta la de 30 y ah 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 ¡Gracias! Ok, ya. ¡Gracias! 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 ¡Esas palmas que se escuchen para estas talentosas señoritas! Muchísimas gracias Ya más adelante nos van a seguir deleitando Exclusivamente para este evento En el que celebramos La 18ª Feria de la Semilla Con su lema Nosotros no podemos vivir sin el planeta guerra Bueno Exactamente, Buñán Qué bueno que se deleite Porque la música es para eso Para el corazón y el alma Y la comunidad no puede vivir sin música Y qué bueno que nuestro folclor se haga presente Para que todos nos alegremos En temas de gran importancia Como la conservación del medio ambiente La gestión del riesgo El tema de seguridad alimentaria Y otros tantos que abonan a los propósitos Que nos tiene esta mañana acá Así que vamos a dar Un fuerte y cariño Un fuerte aplauso por favor Tengan buenos días Todos y todas Hoy fue el principal Actor para que nosotros Naciéramos como organización De las comunidades Esta mañana Estamos aquí presentes Muchos de los socios De la asociación Grupo Territorial Chaparrastique Hombres que se han Mira El agua No, 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 no No, no 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 Esa la oferta La asociación Sí Esa es la oferta lo tenemos en el precio, lo ponemos en el huevo, en el año. Y es lo que tenemos que hacer. Aquí en el camino que me vean, es lo que tenemos que transformar en la asimiladora. O sea, tenemos que ver que nosotros en España pensamos en todo lo que vamos a hacer, lo llamamos a ella, y es la una manita del cárcel y del cárcel. Gracias. pero con esto lo vamos a ver esto no tiene la posibilidad de no crea la presión de los objetos como pasa con el tipo lo tiene que usted aplica a hacer la siguiente generación ya no, ya no le responda ya le he indicado la primera llamada y la primera llamada muchas gracias señor Buenas tardes. Buenas tardes.